Mira, 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 mira y mira otra vez qué pedazo de pinta y qué pedazo de textura. Quizás el mejor postre del mundo. Hola golosones, si te preguntas si se puede hacer el postre más rico del mundo con sólo 3 ingredientes, este es tu vídeo, te lo voy a enseñar a detalle para que te quede de lujo. Y lo primero, contarte los ingredientes. Voy a utilizar 6 huevos de los grandes, de los de tamaño L. Además, 200 gramos de azúcar, que es más o menos una taza, y un litro de leche, que son 5 tazas más o menos. Opcionalmente le puedes agregar una cucharada o un chorrito de esencia, extracto o aroma de vainilla y caramelo líquido para untar el molde. Y lo primero que voy a hacer es colocar los huevos en un recipiente bien amplio y estos batirlos súper bien. Puedes hacerlo con un tenedor, puedes hacerlo con unas varillas, pero si tienes unas eléctricas como yo, mucho mejor acabarás en un momentito. Simplemente vamos a batir súper súper bien hasta que queden bien esponjosos. Cuando tengas así todo mezcladito, le sumas un litro de leche, que son 5 tazas reposteras. Como ves, lo voy añadiendo así en forma de hilo, que vaya cayendo el chorro y yo mientras sigo batiendo sin dejar de batir. Es la forma más fácil y rápida para que se integre la leche y el huevo. Y con el azúcar, lo mismo, lo voy añadiendo sin dejar de batir y moviendo la batidora. Ahí va, esos 200 gramos o una taza de azúcar, que si prefieres puedes sustituir esta azúcar blanca por una que sea de tu gusto personal. Azúcar moreno, azúcar integral, lo que prefieras. La cosa es mezclarlo súper bien, tener un poco de paciencia para seguir batiendo y así asegurarnos de que queda tan esponjoso como ves aquí. ¿Ves qué de espuma? Pero no nos preocupa demasiado que nos quede la espuma fuera. El postre no nos lo va a estropear. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a colar. Pero antes te muestro el molde a utilizar, que yo prefiero untarlo con caramelo líquido, aunque eso es opcional. Si lo haces, fíjate muy bien en que untes tanto el fondo como los laterales. En mi caso estoy usando un moldeo bandeja de 22 centímetros de largo por 14 de ancho. 1,7 litros de capacidad, dice el papelito de donde lo compré. Como ves, lo que te explicaba antes lo llevo a cabo. Unto caramelo por el lateral y por el fondo, de manera que quede untadito, untadito. Perfecto para añadirle el líquido de antes. Pero como os decía, esta espuma no nos interesa. Dejaría demasiados huequitos dentro. Y alguno está bien, pero muchos es un poco desagradable. Así que pásalo a través de un colador y la textura mejorará enormemente. Convertimos cientos de miles de burbujitas en unas poquitas solo. Así que un paso fácil que te mejora un poquito el postre. ¿Ves? Ya solo quedan unas pocas. Y este líquido lo vamos a pasar a la bandeja de antes. Así que muevo hacia un lado uno y hacia un lado el otro. Y aquí tengo la bandeja de vidrio, en mi caso, apta para horno, para rellenar. Ya ves que no suelto el chorro directamente sobre el caramelo, sino que pongo un utensilio en el medio. En este caso una lengua de repostería, pero te valdría cualquier cosa. Una cuchara, por ejemplo, relleno con el líquido y ahí nos queda perfecto. Última gotita dentro y ya lo tengo listo, listo. Precaliento el horno a 170 grados centígrados o 340 Fahrenheit y lo coloco en la parte medio baja. Si es posible, sin ventilador. Aunque esto es opcional. Y yo voy con mucho cuidadito porque el pulso no es lo mío y tengo la bandejita muy llena. A ver si lo coloco sin que me caiga nada. Imposible, alguna gotita ya se me ha escapado. Pero bueno, casi, casi. Lo que hago es hornearlo, ya os digo, a 170 grados centígrados o 340 Fahrenheit durante unos 45 minutos. Aunque ese tiempo oscila un poquitillo. Es en lo que nos tenemos que fijar. Es tan fácil la receta de hoy que casi no tiene ni truco. Lo único, fijarse bien con el horno. De un horno a otro cambia un montón y de un molde a otro también. Así que los tiempos son un poco orientativos. El mío ha tardado 45 minutos. Pero puede ser que en 30 o 35 minutos lo tengas o que necesites una hora. Eso cambia un poquito. Así que atentos. Y cuando al pinchar con un palillo en el centro este salga limpio, lo tienes listo. Perdóname este segundito, pero si se te cae algo en el horno es mejor limpiarlo en caliente y sobre la marcha. Así no se queda todo pegadito que no hay quien lo limpie después. Ay, ¿y la puertita? Está bien. Venga. Horno listo. Sigo con la receta que ya prácticamente la tengo. ¿Qué me queda? Puedes dejar que vaya templando. Así que te recomiendo posarlo sobre una rejilla durante unos minutitos. Ahí lo tengo. Ya he hecho un aroma más rico, rico. Madre mía, como me apetece hincarle el diente. Cuando lo toques con la mano y esté templado, lo puedes llevar a la nevera o refrigerador. Mirad que cuajadito está ya. Para que acabe de cuajar, de enfriar y que los sabores se compacten. Un mínimo de tres o cuatro horas en la nevera o refrigerador y ya tendrás el postre más rico para poner en la mesa y que disfrute todo el mundo. Así que lo dicho, la nevera o refrigerador. Y si quieres prepararlo de un día para otro, mejor que mejor te quedará de auténtico lujo. De hecho, yo es lo que hice, así que no es mala idea. Mira qué pinta, madre mía. Así que vamos a disfrutar. Te voy a enseñar ahora lo más importante que comen las personas en los postres. Es el interior y el de este no te va a defraudar. Cortamos un pedacito y te muestro cómo queda por adentro. Rico, 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 rico. No te lo puedes perder. Parece mentira que puedas preparar algo así de bueno y rico con apenas tres ingredientes. Y sin ninguna dificultad, prácticamente mezclar y listo. Así que yo desde aquí te animo a que te atrevas a preparar esta maravilla porque estoy seguro de que lo vas a disfrutar. Madre mía, qué rico, rico está esto. Como veis, en estas fotos apenas tiene agujeritos y los que tiene son muy, muy pequeñitos gracias al trabajo que ha hecho el colador. Así que te quedará una textura lisa que se te va a deshacer en la boca de la que lo disfrutas. Es una auténtica maravilla que te va a encantar. ¿A qué queda apetecible? Claro que sí. Un postre fácil que le va a gustar a toda la familia. Hay el típico postre que se llama flan que es muy parecido, pero en mi tierra va al baño María. Así que no tengo muy claro qué nombre ponerle. Flan o como me dicen, de la zona de Chile, leche asada. No me he decidido. Y si te gustan los postres, revisa bien el canal. Tengo cientos de vídeos aquí en Golosolandia, que seguro tu próximo postre favorito lo encuentras por aquí. Y si lo que buscas son recetas saladas, no te olvides de que tengo otro canal de cosas saladas que se llama Saladolandia.